Hemos llegado el día de hoy a la casa de José Luis Santos Dioses, que es un pescador que está perdido. También lamentablemente los familiares no saben absolutamente nada de él. Después de que tras un confuso incidente habría saltado, es una primera versión que se conoce. Ayer conocimos otra versión, pero hemos llegado a la casa de los familiares, de la mamá, de los hermanos, para conversar con ellos y saber realmente qué fue lo que pasó con el pescador José Luis Santos Dioses. Hoy vamos a conversar con ellos, luego de que se conociera también la versión de los dueños, donde señalaban que él habría acuchillado a otra persona. ¿Cuál es la verdad que se teje tras este incidente que ha ocurrido frente al mar de Atico con José Luis Santos Dioses? Los familiares, los vecinos que están con carteles en mano, que están realizando actividades también el día de hoy para pedir que los apoyen, para continuar la búsqueda. Y es que aparte de que ya lo han puesto esto de conocimiento en Capitanía de Puerto, los familiares están en Pucuzana, están en Atico, buscando si el mar, en el peor de los casos, va al cuerpo de él. Dice quién, que me busquen mi hijo, porque él es el único que ha venido en la casa. Yo quiero que me lo busquen y me lo traigan, que me traigan mi hijo y quiero justicia, que digan la verdad, a dónde me lo han dejado, a dónde me lo han botado mi hijo, a dónde me lo han tirado mi hijo. No dicen la verdad, hay muchas versiones, tenemos audio de diferentes versiones. La que él ha plasmado en la justicia es que a 200 millas lo ha tirado, se ha caído al mar, supuestamente se ha caído al mar por una rencilla que ha habido en el bote. Esa es su declaración de él. Pero hay una persona que avisó a la familia. Esa persona dijo que a él lo habían tirado al mar. Lo habían tirado, pero a ese señor ya no lo ubicamos, no lo encontramos. ¿Por qué? Porque tiene miedo, tiene miedo. Hay versiones, la versión de este señor que nos comunicó, porque son ocho tripulantes ahí, dice que a él... ¿Eran ocho o siete tripulantes? ¿Cuál es la información que manejó usted? Ocho, la real es, son ocho tripulantes. A los ocho tripulantes a dar la declaración. Además, señor, ocho tripulantes se enfrascaron en ver al herido, supuestamente. Y al otro que se tiró al mar, nadie se tiró a buscarlo. Nosotros nos encontramos acá en Pucuzana. ¿Cuál es la versión que se maneja en Pucuzana, Katy? Acá la versión que se maneja acá en Pucuzana, los tripulantes dicen que mi primo le agarraba a un tripulante. ¿Ya? Que no ha habido pleito, que no ha habido pleito que él ha agarrado sus documentos y se alantaba al mar. Ahora, hay otra versión que nos dice. Nosotros lo único que queremos es que nos digan la verdad. Porque ya lleva doce días, doce días que no sabemos nada de él. Y queremos la ayuda de cada uno de ustedes. Que por favor, nosotros no más queremos la verdad, nada más la verdad. Queremos cómo han sido las cosas. Que se esclarezcan las cosas, nada más. Porque ya acá el señor... Muchas contradicciones nos dicen. Y no sabemos la realidad que ha pasado. Lo único que queremos es la verdad, nada más. Katy, ¿tú has conversado con el dueño de la embarcación? Sí, hemos conversado con el dueño de la embarcación. Justamente hace un rato hemos tenido una conversación con un tripulante. ¿Qué te ha dicho el tripulante? El cocinero de la embarcación. ¿Ya? De Condos. ¿Condos? Sí, el de la embarcación. Ahora, el cocinero nos dice que él ha estado bien. Ah, ya. ¿Ya? Claro, él ha estado bien, él ha estado tranquilo, dice, pero no sabe. Él dice, señora, la información correcta que le va a dar es el señor que está herido. Ahora, ¿el señor herido, han tenido contacto con él, ustedes? No, no tenemos contacto con él. ¿Está en el hospital? No, ya le dieron de alta, ya le dieron de alta. ¿Ya ves? ¿Cómo le van a dar de alta? ¿Ya le dieron de alta? Sí, sí. Ya le dieron de alta, señor. Le botaba el tribón, el riñón, el hido. Yo he ido a hablar con el patrón allá. A mi hermano lo han matado, en medio del mar lo han matado. En el trico lo cocieron. En medio del mar lo han matado. En el trico lo cocieron. En el trico lo han pagado. ¿Y está apoyando el patrón que te ha dicho? ¿Va a apoyar con algunas embarcaciones para la búsqueda o allá quedó el tema? Nada, ahorita hemos estado aquí en la capitanía, que ya está en la búsqueda. Ya nos dieron hasta un informe que están buscando, mi primo. ¿Por qué zona? Bueno, ¿por atico? ¿O en qué zona no hay una información clara en realidad? Claro, no hay información clara. Nos dan un documento, nos dan otro papel, pero no hay una declaración clara. Que si en verdad han salido realmente a buscarlo a mi primo. Él no ha sido plaitista, no ha sido nada. Él no ha tenido nada. Es el sustento de su madre, su madre y su hija. Era su único sustento de la mamá. Sí, era su sustento del hogar. Era su sustento, señora. No, nunca me ayuda, amigo. Quiero que me lo busquen y me lo traigan. La verdad, ustedes me lo han deprecado. No, 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 no. ¡Será no justicia! Bien, muchas gracias. Con estas imágenes... Con estas imágenes nosotros despedimos esta transmisión en vivo y en directo desde la provincia de Paita. Estamos en el asentamiento humano 2 de mayo Aquí creció, aquí nació, creció José Luis Santos, Dioses Es de pueblo nuevo, ¿no? Es de pueblo nuevo de Colán La familia ahorita está haciendo una actividad en realidad para poder juntar fondos Para continuar con la búsqueda de este joven de 33 años Que lamentablemente pues hoy en día no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó